Un nuevo escándalo atormenta a la hija del extenista, en apenas medio año, Alba Santana se quedó completamente huérfana, luego del fallecimiento de sus padres, Mila Siménez y Manolo Santana, con quienes tenía una relación muy distinta. A pesar del apoyo fundamental de su marido Aviv Miron, y sus dos hijos, Alexander y Victoria, de 14 y 8 años, la joven se dejó ver visiblemente afectada y totalmente consternada por la pérdida de sus progenitores. El 2021 fue uno de los peores años en la vida de Alba Santana, pero por fortuna logró darle el último adiós a Mila Siménez quien fue víctima de un cáncer, y Manolo Santana, que falleció por un paro cardíaco. Lamentablemente, la relación con su padre era inexistente, pero a pesar de su vínculo viajó desde Holanda hasta la capital española para asistir a la capilla ardiente que se instaló en la caja mágica, luego del dolor por la pérdida de sus progenitores. La heredera del tenista español pasó el duelo con su familia en Ámsterdam, donde reside desde hace tiempo. A ocho meses del fallecimiento de la presentadora española, salió a la luz un gran secreto familiar que muy pocos conocen sobre el clan. Según trascendió, Alba recibió un regalo sorpresa por parte de su madre. En las últimas horas, la hija de la colaboradora española recibió 3 millones de euros por parte de su progenitora, quien consolidó una excelente carrera artística y logró cosechar una gran fortuna a lo largo de su trayectoria. Sin dudas, esta última información tomó por sorpresa a Alba, que jamás hubiese imaginado este gesto de cariño de su madre. Pero por parte de Manolo Santana, Alba no recibió ni recibirá la suculenta herencia de la que tanto se habla. Al parecer, Claudia Rodríguez y solo dos de sus cinco hijos, Bárbara y Borja, podrían recibir la fortuna del extenista español, quien contaba con múltiples sociedades y propiedades que lo catalogaron como uno de los hombres más adinerados del país. Según el círculo íntimo familiar, Manolo Santana le hizo mucho daño a sus hijos y principalmente a Alba Santana, con quien tuvo actitudes dolorosas y sumamente egoístas de su parte.